Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de las brujitas Nuestras brujitas favoritas que por ahora siguen siendo brujitas terroríficas Con el paso de los años ya os conté que esto va a cambiar bastante Y en este caso vamos con la parte número 7 Y vamos a hablar de películas que se pueden ver en el año 1971 De hecho hablaremos solamente una película de ese año Y el resto de todas de este vídeo, es decir las 5 restantes son del año 1972 Dudo mucho que alguno de vosotros haya visto estas películas Pero nunca está de más y si no las habéis visto y las descubrís aquí Pues siempre tenéis la oportunidad de verlas Si os gusta o llama la atención la trama que se muestra en dicha sinopsis Así que nada, vamos con películas de brujería o brujas número 7 Comenzamos Comenzamos en el año 1971 en Estados Unidos con la película Death by Invitation O que sería lo mismo, Muerte por Invitación Película de terror escrita y dirigida por Ken Friedman y producida por Mitchell Block Está protagonizada por Shelby Leverington, Aaron Phillips y Norman Parker En mayo del 2013 esta película fue lanzada en DVD por Vinegar Syndrome Como una doble función con la película de 1979 Savage Water Vinegar Syndrome también lanzó esta peli en DVD Como un doble largometraje con la película del 62 The Dungeon of Harrow Después de saber que uno de sus antepasados fue quemado en la hoguera Una mujer busca una violenta venganza contra los descendientes de aquellos que cometieron ese delito Avanzamos un añito y nos vamos a 1972 Pero nos quedamos en Estados Unidos Hablamos de Necromancy, una película de terror sobrenatural Dirigida por Bert L. Gordon y protagonizada por Orson Welles, Pamela Franklin, Michael Hodkin y Lee Purcell La trama sigue a un enigmático líder de culto en un pequeño pueblo de California Que intenta aprovechar los poderes de una mujer local para resucitar a su hijo muerto La filmación tuvo lugar en Los Gatos, California bajo los títulos de trabajo Alive for Alive y The Toy Factory El biógrafo de Welles, George Carp, sugirió que Welles participó en la película Simplemente por Dinero La película fue relanzada en el 83 bajo el título The Witching en un corte alternativo Durante la postproducción, en el verano del 71, Gordon y Valiant Productions presentaron una demanda Contra la productora de la película Premier Pictures para recuperar el control creativo de la misma Un juez de la corte superior le otorgó a Gordon 21 días para producir una versión recortada de la película En alineación con su visión original, que se le ordenó dar a Premier, a quien legalmente se le impidió hacer modificaciones La película fue estrenada en cines en los Estados Unidos por Cinerama Relation Corporation en el año 1972 en otoño En algunos lugares se publicitó como The Devil God Mismo año y país, pero con un director bastante conocido por vosotros Hablamos ahora de Season of the Witch, en España en la estación de la bruja También conocida como Jack's Wife o Hungry Wives Es una película escrita y dirigida por George Romero Romero tuvo la idea de hacer una película basada en la brujería Después de leer varios libros sobre el tema para un proyecto totalmente diferente Mientras trabajaba en un canal de televisión público de Pittsburgh Romero también se dio cuenta de que allí existía un fuerte movimiento feminista Un aspecto que también le sirvió para integrarlo en la trama de la película No en vano, el realizador la calificó como mi película feminista Originalmente la película se titulaba Jack's Wife Pero la distribuidora realizó cortes en algunas escenas Y le cambió el nombre por Hungry Wives, esposas hambrientas Promocionándola como una película con bajos contenidos de pornografía Esta película no logró encontrar público en su versión inicial Y volvió a ser exhibida en el 73 Con un título definitivo The Season of the Witch En 1980, Vincent Canby hizo una crítica bastante negativa sobre esta película En el The New York Times, diciendo que tenía el aspecto sordido de una película porno Pero sin ninguna clase de acción pornográfica Todo en esta película, incluso el reparto, parece de segunda mano En Film Affinity, con 264 votos, obtiene una puntuación de 4,3 sobre 10 En IMDB se le otorga una puntuación de 5,5 sobre 10, calculada por 2.305 valoraciones Y en Metacritic, la película obtiene una puntuación de 40 sobre 100 Basada en 4 críticas profesionales Un ama de casa se introduce en el mundo de las artes satánicas Al apuntarse a una asociación de mujeres del vecindario Que se dedica a la magia negra Tras tener un afer con el amante de su hija adolescente Una demoníaca criatura comienza a acosarla sexualmente Nos movemos de año y país Nos movemos de año y país Es el turno de hablar de las hijas de satán Con la película Doubtest of Satan del 72 Poca información he podido encontrar Su director fue Hollingsworth Morse Y fue una coproducción con Filipinas Quizás lo más interesante es ver a Tom Selleck Protagonizando una película de este estilo Un hombre llamado James compra un cuadro Donde aparecen pintadas varias brujas Quemándose en una hoguera Una de las brujas se parece enormemente a su esposa Chris Lo cual al principio resulta bastante curioso Pero al pasar los días La personalidad de Chris empieza a cambiar Y la influencia del cuadro se hace cada vez más palpable La situación empeorará por momentos Hasta llegar a un estado de terror Donde será muy complicado escapar Ahora sí, viajamos hasta Italia Para hablar de Gliorrori del castelo di Norimberga Su traducción sería Los horrores O el horror del castillo de Norimberga Sin embargo, su traducción fue Orgía de Sangre Pero ojo, no os confundáis Vamos a hablar de la Orgía de Mario Baba Joder, que mal suena esto Bueno, que esa es la película de brujería Existe otra con el mismo título, del mismo país Y del mismo año, que es un guiado De romano es Cabolini Y su título original es Un bianco vestido per mariale Pero también se le llamó Orgía de Sangre Así que aquí no vamos a hablar de la Orgía de Romano Sino de la Orgía de Mario Baba Joder, cada vez que lo digo peor me suena Bueno, la Orgía de Sangre de Baba Es una coproducción italo-alemana Sobre terror y brujería Un estudiante estadounidense Y su prometida Viajan a un antiguo castillo austriaco De manera involuntaria Resucitan a un antiguo varón Famoso por su brutalidad Y su sadismo Y para finalizar Nos vamos de Italia Hasta Reino Unido Eso sí No nos movemos de año Hablamos de Virgin Witch O lo que sería lo mismo La Bruja Virgen Fue dirigida por Ray Astin A través de Tygon British Film Productions Y Univista Productions En este caso Además de la brujería Y el terror Se le añadió Un componente más Al catalogarse Como cine erótico Dos hermanas Se escapan de casa Para ir a Londres En busca de trabajo La mayor pretende ser modelo Y es invitada A una mansión En el campo Para realizar Una sesión fotográfica Ambas hermanas Acuden para pasar El fin de semana Pero pronto descubren Que en la mansión Se celebran Aquelarres de brujas Y hasta aquí llegamos Hoy Este ha sido Las brujitas Número 7 Ahora ya Después de haber visto el vídeo Decirme Con sinceridad ¿Conocíais O no conocíais Alguna de este vídeo Alguna película De este vídeo Bueno Si sois muy jóvenes Seguramente no En fin Dejadme en comentarios Que opináis Sobre estas pelis Y como siempre Estaré encantado De leeros Daros el corazón Si os lo merecéis Y si no Pues nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!